Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis y Brian y hoy vamos a decorar y vamos a instalar este pastel de 15 años en tono celeste con detalles en plateado y con unas mariposas plateadas y doradas. Así que empecemos. Aquí estoy embetonando el pan en color celeste. Lo vamos a embetonar bien y después de alisarlo muy bien, ahora con la misma espátula le vamos a hacer ese efecto que está de moda porque la verdad es que sí está de moda. Lo vamos a alisar muy bien en la parte de arriba. Ustedes saben que a mí me gusta alisarlo muy bien. Ahora le voy a poner los soportes. Estos soportes los compro en Amazon. Ahí los pueden buscar. La verdad es que me encantan porque son resistentes y no hay necesidad de ponerle bastante para que nuestros pasteles queden bien. Ahora le voy a poner la segunda planta que ya la tengo aquí embetonada con el diseño también. Y después de haberlo puesto, pues con la duya a teco número 8 le voy a hacer esta pequeña decoración solo para cubrir el cartón. Solo para que no se vea el cartón. Y pues después de eso, ahora empezamos a ponerle perlas en color. Le voy a ponerle perlas de 8 milímetros y de 4 milímetros. Les digo las medidas porque hay unas perlas que son más grandes que otras. Los de 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 los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte de arriba le puse una rosa, pero lastimosamente no se ven porque la cámara no alcanzó, no la puse bien para que se viera todo el báster completo. Y bueno amigos ya he terminado esto, los dejo con un video de la instalación y espero disfruten. 346 minutos más tarde. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.